cuando se planeó montar la puesta en escena Aeroplanos, además de Ignacio López Tarso, originalmente estuvo contemplado Javier López Chabelo. Yo tenía ganas de montarla con Chabelo y López Tarso, hubiera sido muy agradable, muy atractivo, muy divertido también, pero no se pudo, no se dio. Y ninguno de los dos tiene ninguna responsabilidad, ni ninguno de los dos es el malo en el cuento. Lo que sí ha dicho López Tarso es que a él no le gusta gente complicada a su lado, creo que es el término que utiliza, gente que pueda darle influencia negativa, entonces mejor prefieres a su lado. En esta obra Aeroplanos hizo muy buena mancuerna con el Loco Valdés, por ejemplo. No, miren, los dulces son distintos, los dulces son exactamente siempre dulcitos, los dulces son dulces. La gente a discutir, me gusta discutir las mañanas, a mí me gusta más que venir a su en la tarde, porque así no discutimos. Debido a esto, comenzaron rumores de una supuesta enemistad entre Chabelo y López Tarso. No, yo no creo que don Ignacio López Tarso tiene un prejuicio con Chabelo. Lo que pasa es que si Chabelo no está memorizando o no está a la altura de lo que se está haciendo, bueno, pues López Tarso tiene una dificultad actoral, no una dificultad personal. O sea, nunca tuvo una dificultad personal con el señor Chabelo, jamás. O sea, dio su punto de vista sobre la puesta en escena y le dijo lo que él pensaba de la puesta en escena a Chabelo y no coincidieron. Es bien sabido que ellos no han tenido una relación así demasiado cercana como otro tipo de amigos. Cada uno se desarrolló en ambientes totalmente distintos, tanto lo que ha hecho Chabelo en el poco cine que hizo, pero sobre todo en televisión. Y en este caso hay algo muy especial. López Tarso en el teatro, que es su teatro, en ese recinto, él quiere mandar siempre. Sobre todo que lo respete. Si no tiene un compañero así, no lo va a aceptar, no lo va a aceptar. Entonces yo creo que aquí, obviamente Javier López también tiene un nombre muy, muy fuerte y pues se piden créditos, se piden situaciones especiales, se piden concesiones. Yo creo que a Javier también le pesó muchísimo decir, oye, pues si voy a estar con López Tarso, yo también quiero mi tajada. Este ha sido el único episodio polémico en la vida de López Tarso, pues aunque se ha declarado gran admirador de las mujeres, se casó una sola vez y tiene una familia estable. Es muy poco, habla mucho poco de la vida, de la vida privada. Sí tuvo varias mujeres, es ojo alegre, por supuesto es coquetón, hasta la fecha una mujer va a la entrevista y se le echa el piropito. Pero siempre con la caballosidad, cuidando, nada de falta de respeto, sino siempre muy amable para las mujeres. ¿Cuántas mujeres o cuántas tentaciones pudo haber tenido luego de su vida? Todas. Y nada, nada le ha dado para que haya una polémica. Siempre se ha mantenido al margen. A sus 94 años, López Tarso sigue activo. Y una de las cosas que ha sorprendido a propios y extraños es la buena memoria que tiene, al grado de estar a punto de estrenar una puesta en escena junto a su hijo, titulada Una vida en el teatro. Yo creo que se debe también al ejercicio que ha hecho toda su vida de memorizar. Entonces, este ejercicio de memorizar lo ha favorecido y ha hecho de su cerebro algo muy brillante, porque en su cerebro hay más libros que en una biblioteca. Y ahora estamos montando Una vida en el teatro, de David Mamet. Son los dos personajes que habitan un camerino y lo comparten, pero al mismo tiempo están haciendo diferentes obras. Y en esta obra hacen tres obras de Shakespeare, La tempestad, El rey Leal y Hamlet. Y esto, pues, son textos muy difíciles. Su interés física también se debe a la interés emocional. Es una persona que nunca ha dejado de estar activo, es una persona que nunca ha dejado de leer. Ella está para ayudar a ti. ¿Me va a ayudar a ti? 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 ¿Papá? ¿Papá? ¿Ella no hay nadie? ¿Me va a ayudar a mí mismo? Me dijo que la imagen surge. ¿Y no sé qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¿Me va a ayudar a ti?